¡Hola Toxos! ¿Cómo están? Antes de iniciar quiero contarles algo que sé que les va a fascinar, y no, no es una publicidad, al contrario, es un agradecimiento a todos ustedes porque ya somos más de 3 millones de suscriptores en el canal, y para celebrarlos estaré regalando este 30 de julio un montón de tarjetas de google play para que los utilices en lo que quieras, para participar lo único que debes de hacer es estar suscrito al canal, y si ya lo estás genial, pues a los ganadores los estaré eligiendo al azar, pero si quieres tener aún más chances de ganar sígueme en facebook twitter e instagram donde también estaré liberando códigos de estas tarjetas el mismo día, si todo sale bien próximamente haré más sorteos cuando lleguemos a los 4 millones por ejemplo, así que suscríbete y te deseo mucha suerte. Durante años hemos hecho un montón de cosas cotidianas las cuales damos por sentado que las hacemos bien, sin embargo no todo es tan obvio como parece y basta con un simple truco para facilitarte la vida, así que si quieres corregir algunas de estas cosas ponte cómodo que hoy te muestro 7 cosas que has hecho mal toda tu vida. Calentar la comida en el microondas Esto es algo que todos realizamos con frecuencia pero siempre lo hacemos mal, pues cuántas veces has llegado a tu casa todo hambriento y al calentar el plato de comida en el microondas solo una parte de ella se calienta y la otra está más fría que una nariz de perro. Bueno, es un decir, así que si quieres ponerle fin a esto y no estar calentándola por partes, lo que debes hacer es un agujero en el centro de la comida haciéndola quedar así como una especie de dona, de esta forma se calienta todo el plato por igual y así podrás devorar tu platillo lo antes posible. Abrir la anilla de un llavero Lo sé, es un fastidio abrir las anillas de los llaveros para agregar o quitar llaves, y es que solo después de intentarlo una y otra vez más o menos lo logras, por eso hoy te enseñaré un truco súper práctico que tus hermosas uñas me lo agradecerán. Solo debes hacer presión con una quitagrapas y ésta se abrirá como arte de magia. Sencillo, ¿no? Ahora ve corriendo a comprar uno de estos, digo, por si acaso. ENFRIAR UNA BEBIDA RÁPIDO A todos nos ha pasado que nos llegan visitas de sorpresa y no tenemos bebidas frías para invitar, así que nuestro sentido común nos dice que metamos las botellas al congelador, pensando que se enfriarán lo suficientemente rápido antes de que nuestros amigos se vayan. ¡Pero oh, sorpresa! A veces de tanto esperar hasta olvidamos que lo hemos puesto ahí. Y sí, a mí me ha pasado. Por eso lo mejor es envolver la botella con un trapo o una servilleta húmeda, y en solo 5 minutos tendrás una bebida refrescante. CORTAR UN TROZO DE PAN Te has percatado que cuando rebanas un trozo de pan, ¿por alguna extraña razón la parte de arriba queda toda aplastada? Bueno, en realidad no tiene nada de extraño, simplemente lo has estado haciendo mal todo este tiempo. La forma correcta para cortarlo es al revés, ya que de esta forma tendrás rebanadas mucho mejores y sin abolladuras. ¡Ah, se me olvidaba! Solo trata de no presionar demasiado o te saldrá peor. COMPARTIR TUS FRITURAS Y no estoy hablando de que no debes de hacerlo. Al contrario, pues para compartir mejor debes doblar la bolsa de esta forma. Así nadie tendrá que meter su manota a la bolsa o ensuciar recipientes. POSICIÓN EN W Estoy casi 100% seguro que la mayoría de nosotros nos hemos sentado así, sobre todo cuando éramos pequeños. A esto se le llama postura en W, y a pesar de que parece una posición muy cómoda, la realidad es que le hacemos un grave daño a nuestro cuerpo. Las principales consecuencias son las contracturas en los músculos, ya que las rodillas y tobillos tienen una rotación excesiva. Además, como la cadera se rota hacia adentro, la parte interna de las piernas sufre demasiada presión, por lo que a largo plazo puedes sufrir de problemas de la pelvis e incluso la cadera. Sé que es complicado, pero lo ideal es corregir desde temprana edad e intentar sentarte mejor en posición de indio. Cuántame, ¿cuántas de estas cosas has estado haciendo mal? Déjame un comentario o escríbeme en mi Facebook y Twitter. No olvides suscribirte. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.